Música Calle una flor un día en el camino Que apareció marchita y desohada Y a casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la llegara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño Soy yo, quien prometido cuidarla Para que nadie le robe el calor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que un día se había perdido Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la luz del sol De aquella flor hoy el dueño Soy yo, quien prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Serás la rosa en mi jardín Serás la rosa en mi jardín Serás mi tarde enamorada Para que esté cerca de mí Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Te daré todo lo que me pidas De noche y de madrugada Para que esté cerca de mí Para que nunca se vaya Si es que sabes que te quiero Ven, ven esta noche a mi cama Yo le pido al Dios del cielo Para que nunca se vaya De aquella flor que hay muy de guión Nació el cariño, nació el amor Si el mundo sepa que ella es mi amada Para que nunca se vaya Y he prometido siempre cuidarla Para que nunca se vaya Y me acompañe en mis madrugadas Para que nunca se vaya Esta es la historia de nuestro amor Para que nunca se vaya Música Música Gracias por ver el video